y ah y hablas el frío más que lo que corillo buenos días aquí en new york vamos a transmitir en vivo esta noche anoche no transmitirme en vivo porque yo estaba en aeropuerto migración entonces estamos aquí en el área de timescourt río hudson ahí abajo saluda montero te escribo ahora montero para ponerte el día vamos a transmitir en vivo esta noche lanzamiento oficial ya del concierto del madison square garden ahorita anoche hubo una preventa venta o sea lo que la gente compró ayer pero era como una preventa para que la gente mangar alante pero ya sale hoy la etiquetera full así que ya pinta hoy si Dios quiere de que la vaina va rumbo para el soldado temprano tenemos un en vivo durísimo navir el doctor natra y santiago matilla este servidor entonces nada señores agradeciendo a toda la oportunidad coño mano le voy a decir algo a los muchachos allá en república dominicana los influencers yo quiero que esto lo grabe todo el mundo yo quiero que me graben esto los muchachos me siento muy contento que una marca de cervezas le esté pagando a ustedes señores lo esté llevando a eventos lo esté llevando a eventos lo ponga a viajar y le esté pagando promo mucha gente ha subestimado el proyecto de república nosotros nos sentimos muy contentos si ven mi historia en la historia en alofoque en el aeropuerto aquí del JFK del John F. Kennedy una señora tenía varios sixpats y me dice me mandan a buscar esto y allá en la república dominicana en Dufri señores eso 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 no para la venta de la cerveza gracias a Dios es una locura en todos los aeropuertos entonces señores nosotros tenemos la terrena la terrena zona república terrena cabrera y también tenemos Sosua zona república tres playas tres playas son zona república tres playas hay un par de cositas más por ahí que no podemos revelar pero que ya están ready están filmadas están avaladas estamos todos ready hay un par de vainitas por ahí más adelante entonces el crecimiento de república el crecimiento que está teniendo república de manera acelerada de una manera increíble señores ha hecho que ustedes piquen que ustedes vean pan en su mesa así que yo me siento muy contento con ustedes porque esa marca que era elitista que solamente buscaba blanquito buscaba el mismo círculo el mismo grupito ahora los toma en cuenta todos ustedes señores yo estoy muy contento saludo a mi gente de ICM industria san miguel ISM ISM industria san miguel estaré en los colmados allá desde que regrese con mi gente de los colmados estaré y en Semana Santa estaremos en la terrena zona república la terrena estaremos también en Cabrera y estaremos para allá para el área norte así que señores estoy muy contento y reitero que lo estoy poniendo picado ustedes y hay uno por ahí que se dice que es amigo mío increíble y habla malísimo de mí en vi a dien con varias personas él me enviantó y yo le sigo hablando con el mismo cariño con el mismo respeto porque esto es negocio yo por negocio no voy a pelear con nadie yo pelearé por ego pelearé por guayadica en youtube pero por negocios negocios de alto nivel no voy a pelear con nadie pero si la hipocresía la hipocresía de muchos es evidente pero eso no es nada porque cuando ya el que paga es el que manda para muchos y hay muchos que están pagando nosotros estamos con la gente real con la gente fiel que seguimos trabajando seguiremos colocando república al pasito tranquilito sin prisa nosotros no tenemos que caerle atrás a nadie la competencia es una corporación billonaria pero un muchachito de capotillo conjuntamente con una con un grupo de trabajo brillante con nuestra gente de industria san miguel nuestra gente de vinícola del norte lo ha puesto rápido y el que no quiera verlo así que vean el comportamiento de esa marca licorera antes de llegar república cómo era su línea gráfica cómo era su línea publicitaria ahora hacen meme ahora buscan morenitos para los los anuncios inauguran inauguran estudios de grabación buscan figuras internacionales que son mis hermanos que yo no voy a pelear con mis hermanos porque ese es su trabajo y además a mí me llamaron y todo me dijeron mira esto digo dale que ese es tu trabajo yo no le quito el pan de la boca a nadie el que le quiera coger dinero a ellos por su promoción que meta a mano porque estamos en tiempos difíciles y todo el mundo tiene derecho a picar y a comer pero me siento muy contento de que gente que yo le he aportado muchísimo y gente que me ha aportado mucho a mí ellos lo estén tomando en cuenta ahora antes no lo tomaban en cuenta ahora 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 lo están tomando en cuenta y eso está muy bien eso habla muy bien de que la competencia es buena no solamente para los consumidores sino para los memeros los llamados influencers y demás así que yo le pido solamente a ustedes atención colmadero atención clientes que me sigan apoyando que nosotros seguimos trabajando no vamos a tumbar el gigante no tenemos las fuerzas ni nada es una corporación mundial de billones de dólares pero nosotros sí ya tenemos una parte del mercado y ya nosotros con una parte del mercado estamos bien y deja mucho que decir de que cualquiera que esté aquí viendo este en vivo este video a futuro si si tiene un proyecto si tiene un proyecto no importa con quien tú te enfrentes si tú eres constante tú puedes meter mano estaré aquí en Nueva York traje cerveza para los bodegueros del Alto Manhattan del Bronx para que prueben la cerveza y sepa lo que viene 21 de octubre 21 de octubre Madison Square Garden será el lanzamiento de república aquí en New York en el concierto del Garden así que ya lo saben gracias por el apoyo gracias por el cariño contento con los muchachos que están picando pilas están comiendo están comiendo yo lo voy a seguir apoyando a ustedes lo voy a seguir taggeando lo voy a seguir dando amor porque un taggeo de Santiago Matías equivale a sacarte la lotería cerveza república la tuya terrena señores terrena zona república cabrera zona república sosúa zona república y vienen por ahí un par de cositas para la cultura felicidades a los agraciados están buscando un par de pesos saludos a mi colmadero nos vemos un par de días estamos aquí en New York esta noche transmitimos en vivo el alfa el jefe en vivo transmisión en vivo esta noche a los focas radio la verdad y solamente la verdad que es un par de